Puedo anotar. Sacate el modelo de... Anotaste la fecha, anotaste el objetivo, anotaste lo que está acá. Te digo que estoy empezando a grabar. O sea, ya empecé yo. ¿Anotaste que era ese juego, güero? Nosotros vimos en la última prueba, ángulos inscritos, semiscritos y ángulos del centro. En condiciones en la cual le metería todo lo que estaba en un punto de ver. Pero no se preocupe de eso. No sé si es una prueba más compleja preferida. Solo suscríbete. Acá no, acá le voy a meter pares por un segundo. Porque ya se acostumbran a la geometría, así que se les viene complicada la razón. Obviamente, se sigue utilizando todo lo anteriormente visto de geometría. Entonces, vamos a trabajar ahora con el teorema del ángulos inscritos. No es difícil, es súper fácil. Lo digo yo que soy tú. No, perdónenme, pero comparado con lo que estábamos viendo ayer, porque el curso es fácil. Vamos a meter. Ya, voy a editar. Me imagino que copiaron con el dictable, ¿cierto Gabriel? No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. Que el que tiene que ir a Gabriel en el pé de la Calación, ese va a subir al L2. ¿Qué pasa, señor Patrona? ¿Qué pasa, señor Patrona? Ahí está, ahí está, si está bien. 2.12 Dada una circunferencia Dada una circunferencia de centro O con A de ¿Cómo? No, ya lo dije ¿Cómo? Con A de A de la letra A y la letra D en mayúscula y B de C secantes ¿Ah? ¿Cómo? Secantes Señor Maturana, yo le dije que se acerque más todavía para que esté presente en la clase y pueda escuchar bien. Yo le decía acá de Mateo, no, en el fondo de Mateo. No, usted le dijo acá. Ahí. Entonces, presten más atención. Dije con A de y B de C secantes que se intersegan que se intersegan es decir, que se cortan en el punto E corto y cumple el corto lo siguiente que cumple y cumple el corto lo siguiente la medida del ángulo punto cumple con lo siguiente la medida de un ángulo interior la medida de un ángulo interior es igual la medida de un ángulo interior es igual a la semisuma la medida de un ángulo la medida del ángulo interior es igual a la semisuma de un ángulo de los ángulos que subtienden de sus lados subtienden 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 sus lados y la preocupación en español el valor del ángulo va a ser igual a la medida del ángulo A B del ángulo A B más la medida del ángulo se ve partida ¿siempre? sí ok sí, por eso el teorema recuerden que el teorema es algo que se cumple siempre señor Gabriel dígame no te apunto puede hablar fuerte qué seguinte qué pregunta qué pregunta ¿qué pregunta? con esa lo que sí Sí, joven doble, hay que concluir lo que está revisando. Gracias, profesor César. Gracias. No, estoy seguro que no. No, 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 no. Gracias. 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 La medida del ángulo exterior. La medida del ángulo exterior. Es igual. a la mitad es igual a la mitad de la diferencia es igual a la mitad de la diferencia de los arcos que subtienden de los arcos que subtienden los lados del arco ¿sí? en español la medida de este ángulo va a ser igual el arco más alto y más largo menos el más pequeño dividido ya ¿sí? 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 Y de ahí me voy a ocupar de hacer ejercicios bien claros de todo esto, así que no se preocupen. ¿Preocupe hacer diferenciales o sea? Aquí. ¿Empecerá también? ¿Se va a dar la circunferencia del centro? ¿Empecerá así? No. ¿Escenas que nunca se van a tocar, que solo van a estar distribuidas en la circunferencia? ¿Eso? Lo de las cuerdas, porque las cuerdas no pasan ni por el centro, o sea, siempre tocan dos puntos. Bueno, recuerden que acá los segmentos, que saben, los segmentos son en S, los números vienen aquí, las tangentes son cortas de dos puntos. La tangente corta de uno, segmentos que son dos, pero es un trocito. La diferencia de que una cuerda es solo lo que está dentro. Como esta es una cuerda, estas son cuerdas, pero estas son unas rectas que cortan dos puntos de la circunferencia. Si se tiene una circunferencia, si se tiene una circunferencia con dos cuerdas, si se tiene una circunferencia con dos cuerdas, AB y CD, AB y CD, que se cortan en un punto B. ¿P? P. 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 El que se está aquí, el que puso A y dice una B. Ok, no te entendí. Yo asumo que te diste cuenta del error que está diciendo, así que… No, no, no me lo sé. Bueno, entonces… El producto de los segmentos… Son equivalentes. Equivalentes. Ya lo dije. Entonces, el producto de los segmentos… Son equivalentes. El producto de los segmentos… ¿Eso es todo? Sí. Bueno, le voy a hacer un dibujito, por supuesto. Obvio. No, pero… No, porque fíjate que acá estás trabajando con los ángulos. Acá estás trabajando con la medida de la fuerza. Entonces, dejamos de trabajar con ángulos, cuando acá trabajamos… El producto de los que… El producto de esos siete de ¿Por qué dice P igual? Porque PA por PB, es decir, el cloncito de esta cuerda por el cloncito de esta cuerda va a ser igual a PD por PC por eso son equivalentes, iguales el resultado de esta multiplicación, que no es lo mismo que el celdo de todo el cloncito es la última ¿Triba Daniel? Ahí hay 4 y verí que son 5 Ese me dijo que era 5, yo escuché que iba a ser 4 Eso fue hasta que después corregí a medio de la clase cuando estabas conversando con tu papel Alguien estaba diciendo La recta no le voy a calentar la cabeza ni se la puede calentar la otra Vamos a ver directamente el dibujo ¿Las secantes son por fuera? Sí Bueno, las secantes son 2 rectas más que una recta que fue tras la secante Igual que lo que hicimos en el ángulo exterior, solo que hay 5 La diferencia en el ángulo exterior, trabajamos con el ángulo en el que esta cuerda Acá vamos a trabajar con las medidas de la secante Justamente, de la secante ¿Sí? ¿No va a dictar eso, profesor? No, solo fue el director del perfil ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? La secante concreta, desde P al T multiplicado por este trocito de la secante que está fuera Va a ser igual a la segunda secante, desde P hasta D, por el trocito que está fuera Es lo que dice por aquí ¿Es lo que dice? ¿Es la misma que dice? ¿Es la misma que dice? O sea, si usas la misma atleta, sí ¿Es la misma forma? No necesariamente, por eso te elije que va en el de atletas y en la forma como lo coloque. Porque la fórmula dice todo este árbol por este pequeño va a ser igual a todo este árbol por este pequeño. A diferencia de acá que te dicen este trocito de arriba con este de abajo va a ser igual a este trocito de arriba con este de abajo. Claro, tú ves y dices, ah, pero es la misma fórmula. Pero, la explicación es diferente. Él no quiere la boca. Para que el gobierno sea feliz. ¿Para que el gobierno sea feliz? Queremos que el gobierno sea feliz, así que el programa es cerrado. Esa es. La tangente es una recta que va a ser el único punto. ¿Va a ser por fuera? Sí. ¿Va a ser por fuera? ¿Va a ser por fuera? No. 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 Acá me dice Pide, es decir, la distancia de la tangente del punto que está afuera a el punto que está afuera de la tangente, elevado a 2 va a ser igual todo el largo de la tangente con el pósito que está afuera y con estos 5 teremas tengo que conectarlo a la tangente no me diga que puedo usar los horros muy claramente ¿los qué? no, los horros que se han dado el largo de la tangente anterior inscritos, inscritos, también los puedo meter acá la verdad solo con esto tengo que hacer 20 preguntas y 10 más por cada uno así que quisiera no, pero como eso me diría el ángulo si te dije que eres por ejemplo el primer es la suma de A, B y C, ¿verdad? ¿Quieres dar un ejemplo para que se entienda más rápido? sí, porque si te da la circunferencia mide 360 va a ser el ángulo de la tangente oye, por eso les dije que quería escribirle primero los teremas y ahora yo puedo dar un ejemplo rápido de cada uno no le giro que esto ya no me lo acepto es que se atreve y ahora yo puedo dar un ejemplo y usted y usted va a ser el ángulo va a ser el ángulo y usted va a ser el ángulo y usted y usted y usted está llena y usted ¿Cuánto vale esto? Ahora vamos a lo interior 140 Este arco va a ser este arco se suma y se divide por 2 es decir que X va a ser igual a 30 más 70 50 Yo había tomado para este punto de vista ¡Ah! ¡Migo! Claro, esto se va muy grande pero en la prueba No, en la prueba te puedo complicar la existencia como por ejemplo voy a usar este mismo ejercicio solo que voy a cambiar dónde está la X así que ya van a saber la respuesta ¿Verdad? Voy a ser un poco más grande porque me di cuenta que es una chica Mismo ejercicio, también la X 50 50 50 No, porque el centro está acá No, porque el centro está acá ¿Cuál es la mitad? ¿170? ¿170? ¿Por qué 170? Porque no anda tocando el centro pero si tienen el resultado arriba simplemente le cambien lo... ¿Dónde estaba la X? ¿Nada más? No, no, no ¿La respuesta es típica? ¿Verdad? 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 Solo que mantiene la X y ya aparece... no estaba deteniendo aquí me dice 50 que es el ángulo que está dentro va a ser igual a X más 70 partido de 2 ¿Esto qué está dividiendo? va a multiplicar Y el 50 Y el 70 que está sumando va a desparar Oye Pero eso dije yo que se me ayudó a llevar a ir Y finalmente si el menos 70 30 Y ahí tenemos el 50 y que le dije que era el mismo ejercicio Y Y cambié sube el orden y ya se cumplió lo que necesariamente ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Díganlo ¿No puede explicar un tema? ¿No? ¿Jajaja ¿Alguien quiere ser la madre que explica un tema? ¿Qué yo le siento? Me explica el agua de ¡Jajaja! 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 De hecho esto sirve acabado ¡Jajaja! 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 Si lo estás pegando o sea, seguimos ¿Por qué estoy guardando si me queda el tiempo que no? No ¿Aquí esto lo estoy dando? ¿Te puedo decir lo mismo como que yo quiero más que el lugar? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Haz lo que yo estén en mujer Cállate ¿O no voy a ir de ir de ir ¿O no te veo otra pantalla? ¿Y tú crees que no lo sé? Sí Me da la tela ¿cuánto más de X? el ángulo interior se suma el ángulo interior se resta y siempre es mayor o menor 25 25 porque acá sería 70 menos 20 partido del huesito eso me da 50 partido del 2 25 y siempre es ángulo mayor menos ángulo mayor porque si lo hago así me va a dar negativo exactamente ¿qué pasa si un ángulo es negativo? significa que está yendo hacia el otro lado recuerda que en ambos ángulos siempre suelen ser antisentíbole pero avanza así ¿cierto? entonces avanza así si fuera negativo significa que va con el sentido del otro entonces si tu parte de la calle dice menos 90 si 90 va así menos 90 ángulo y hay alguna falla si llega menos pregúntame lo que hicieron en el Monte Caucao ¿cuál es el paño? el puerto que construyeron uno que construyeron en el sur y la puerta que había de hacer así estaba bajando fue considerado uno de los desastos arquitectónicos y generar más desastrosos de la última edad gracias Gracias.